Mi carnet dice que tengo solo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar. No puedo ir a comprar un pequeño presente por Navidad. No puedo ir a una farmacia. No puedo ir al banco. No puedo ir a comprar alimentos. Dos, incluso un pequeño presente por Navidad. Si me enfermara no puedo ir a ningún hospital porque mi carnet dice que tengo solo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar. Vizcarra no puede comprar un pequeño regalo de Navidad. Vizcarra no puede comprar un pequeño regalo de Navidad. Tito Silva Music, por eso muchas cosas más. Venle a Vizcarra una dosis más.